La hidrolipoplasia es un tratamiento de remodelación corporal, una excelente opción para eliminar las zonas de grasa localizadas sin necesidad de hospitalización ni cirugías complejas. Para realizarla en primer lugar debemos hacer el marcaje de la zona que queremos tratar. Para ello podemos ayudarnos de una ecografía ya que nos ayudará a definir el volumen de grasa que debemos tratar. Posteriormente y gracias a la combinación de ondas ultrasonicas con un suelo hiposmolar podemos conseguir la lisis adipocitaria. Esta emulsión de grasa eliminada y destruida será posteriormente aspirada con unas microcármulas que nos optimizará evidentemente el resultado. Para finalizar colocaremos una prenda de compresión como una faja que debemos llevar durante unas semanas después del tratamiento. También está muy indicado realizar algún entrenaje linfático en esas semanas posteriores. Es un tratamiento intoloro ya que se realiza bajo anestesia local y los resultados se ven prácticamente en el momento de hacerlo al finalizar. Sí que es cierto que pasada de un mes a tres meses podemos detener ese resultado definitivo de esa remodelación que estamos buscando. En cuanto a comparación con otras técnicas también de remodelación corporal, decir que la edulipoclasia es considerada como la liposucción sin cirugía, ya que obtiene los mismos resultados pero de un modo mucho menos invasivo y más económico al evitar la hospitalización. En comparación con otras técnicas también corporales tipo criolipólisis, decir que la edulipoclasia también las desbanca gracias a que es más rápida y a que es necesaria una única sesión para obtener el resultado deseado. Así como que también la recuperación de la piel es mayor gracias a las ondas ultrasonicas que nos ayudan a compactar el tejido y por tanto a mejorar el resultado cutáneo. Y también es más preciso puesto que podemos controlar el volumen de grasa que estamos eliminando. Es por tanto una técnica ideal y destinada a 10 personas sanas que quieran eliminar esas zonas de grasa acumulada en estética en diferentes partes de su cuerpo, como pueden ser carquecheras, cara interna o rodillas, el abdomen, espalda, flancos, caderas de una manera definitiva, de una manera perdurable y que necesiten una única sesión para ello.